Lo que estamos haciendo a nivel institución es que hemos convocado y justamente en el día de hoy tenemos una reunión con los hijos de los excombatientes, los cuales vamos a hacer que participen en el desfile junto con nosotros y estamos convocándolos para que se vengan acercando al centro, para que vengan y participen con nosotros y a su vez vayan tomando de alguna manera la aposta para continuar fundamentalmente con lo que es la causa Malvinas y después de ahí la administración y custodia de todos los bienes que tiene el centro, que son bienes que pertenecen en gran parte a toda la sociedad. Entonces alguien tiene que ser responsable de todo eso, alguien se tiene que hacer cargo y bueno, ya nosotros estamos, no cansados, pero sí ya los años nos pesan algunos, entonces hemos convocado a los hijos para que ellos continúen lo que hemos empezado nosotros. ¿Qué cantidad de familias estiman que hay alrededor de la causa y que ustedes quisieran que pudieran incluirse en esta conmemoración, si se quiere, de todo lo que fue Malvinas y el trabajo también que ustedes hicieron de allí para adelante? Bueno, nosotros los excombatientes dentro de, en la ciudad de Ushuaia somos 130 aproximadamente. Así que si eso lo multiplicamos que a promedio cada uno de nosotros tiene dos hijos y que tenga uno o dos nietos, uno o dos bisnietos, bueno, ya en la cifra estamos hablando de alrededor de más de 500 personas, que serían los que primariamente se deberían acercar al centro. Independientemente de eso, hay mucha gente que también se está acercando al centro para colaborar con nosotros y vienen y se ofrecen para participar y estar junto con nosotros. Así que, y son bienvenidos, desde ya, todo aquel que se acerque al centro es bienvenido. Aunque sea a que pasen a la tarde a tomar un café, a mirar, a conocer al centro, hay mucha gente y muchos jóvenes de Ushuaia que no conocen el centro. Así que los invitamos, las puertas están abiertas, todos los días a las 5 de la tarde yo estoy ahí. Así que vengan, vengan, visítennos. Igual que el museo, el espacio Pensar Malvinas, que está desde las 10 de la mañana hasta las 16, todos los días, de lunes a viernes, abierto.